¿Sabías que la próxima gala de los Oscar no tendrá anfitrión? Si el año pasado fue por la polémica homófoba o supuestamente homófoba, en cualquier caso antigua, de Kevin Hart, este año ha sido porque la academia ha decidido prescindir de esta figura. Pero no es de esto de lo que venimos a hablar, sino de la lista de nominados para la próxima gala, que será el 9 de febrero y que hemos separado en distintas claves. Bueno, no, ese queda raro, ¿no? Eso... No, ¿por qué? Bien. La primera clave es el éxito anticipado de Joker, la segunda película más taquillera en España, que tiene 11 nominaciones, le siguen de cerca con 10, 1917, de Sam Mendes, el irlandés, de Martin Scorsese, y Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. La segunda clave es la grata sorpresa que nos hemos llevado con la nominación a Mejor Película Animada de Klaus, que es española, ni siquiera ellos mismos se lo esperaban, porque no todos los días se deja fuera una producción de Disney como Frozen 2 de la carrera por los Oscar. Pero no serán los únicos españoles en la gala de los Oscar, allí estarán también Pedro Almodóvar, con Dolor y Gloria, que aspira a Mejor Película Internacional, y Antonio Banderas, que tendrá que competir por la estatuilla a Mejor Actor Principal, con titanes como Joaquín Fénix o Adam Driver. ¡Titanes! La tercera clave es una película que nos tiene enamorados a todos. Parásitos, de Bon Juno, que no solo ha conseguido colocarse como candidata a Mejor Película Internacional, sino que está presente en cinco candidaturas más, entre ellas también la de Mejor Película. Así, a secas. Claro que esta estatuilla será complicada cuando tiene delante películas tan importantes como Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, El Irlandés, de Martin Scorsese, o 1917, de Sam Mendes. La cuarta clave tiene una sola palabra, Netflix. Si el año pasado ya tuvo 15 candidaturas para los Oscars, este año son 24. Sobre todo empujadas por el irlandés, que acumula 10, e Historia de un Matrimonio, que tiene 6. Por cierto, el irlandés ha conseguido introducir en la lista a Mejor Actor de Reparto, de los candidatos, por supuesto, a Joey Pesci y al Pacino. Sin embargo, Robert De Niro no ha tenido la misma suerte y se ha quedado fuera de la carrera a Mejor Actor Principal. Dicho esto, es cierto que Netflix aspiraba en los Globos de Oro a 34 estatuellas y al final se quedó en 2. Y la quinta clave. No hay ninguna mujer entre las candidatas a Mejor Dirección. Tenemos a Sam Mendes, tenemos a Tarantino, tenemos a Scorsese, tenemos a Bonk, tenemos a Todd Phillips, The Joker, pero Greta Gerwig, que era la gran candidata a entrar en esta lista, se ha quedado finalmente fuera. Curiosamente, igual que Aquafina, la actriz de The Farewell que hace unos días se llevó el Globo de Oro y ahora no está ni entre las candidatas. Si quieres conocer la lista completa de candidatos, puedes visitarnos en theobjective.com. ¡Hasta luego!